Bailad un poco más, nos queda una canción. Hijo mío, si has venido, levanta la mano que tenéis aquí. No sé dónde está. Está ahí. Ahí está. Levanta la mano a los diez y te las tienes que llevar a casa. Esta canción va por nuestro Joaquín Talismán, que ha venido a vernos también, un compañero de otros grupos, de muchos grupos, que está por ahí viéndonos. Paelba, que levante la mano. Levanta la mano Joaquín, que no te veo. Estará hablando con alguna chica, seguro. ¿Eh? ¿En el escenario? Así que se ha abierto la gente y la mamá. Imagínate. Además, esto sí. Estará hablando con una chica, seguro. 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias por venir. Buenas noches. Hasta la próxima. ¡Gracias!